Bienvenidos a su segmento Vivir Mejor y este mañana me encuentro muy bien acompañada por la doctora Indira Herrera, ella es médico estético y nos viene a comentar el tema sobre cómo eliminar los tatuajes a través de un tratamiento con láser. Importante, pongan mucha atención para todas aquellas personas que tal vez en algún momento se realizaron un tatuaje a lo largo de su vida y en este momento, en esta etapa dicen quiero eliminarlo pero no sé cómo hacer. Bienvenida doctora. Bueno, buenos días Karen, gracias por esta introducción a lo que este servicio que se está ofreciendo para la ciudadanía de la eliminación de tatuajes y como vos decías ahora las personas en cierta etapa de su vida dicen ya no quiero tener el arrepentimiento. O bueno, me tatué un corazón con un inicial y ya terminó eso y me lo quiero quitar. Sí, existe ahora la oportunidad de quitarte ese tatuaje a través del uso de láser N de Jack. Este equipo es bien específico para los colores azul y negro. Entonces, esos tatuajes que se realizaron hace 20, 30 años te los puedes retirar con mucha facilidad. Ahora, lo único es que tienen que ser pacientes porque se necesitan de varias sesiones y esto depende Karen de ciertas características que tiene que tener desde el momento que te realizaste el tatuaje, el artista que te hizo el tatuaje y la profundidad en donde quedó esa tinta. Entonces, eso va a depender el número de sesiones que vayas a necesitar. Y es una de las preguntas que se... Es una de las primeritas preguntas que hacen las personas. ¿Cuántas sesiones voy a necesitar? Aproximadamente son un promedio entre 6 a 10 sesiones, dependiendo del tamaño, dependiendo de la profundidad, dependiendo del tiempo, si está desvanecido ese color, si está más fuerte, es mucho más fácil también quitarlo. El láser tiene una gran precisión sobre los colores. Cuando también te hiciste a veces los colores rojos, naranjas, que antes no encontrabas láser para quitarte estos tatuajes, ahora con el Jack sí lo puedes hacer. Y tiene una gran ventaja, es que no importa el fototipo o el color de la piel. No te va a causar mucha quemadura, no te va a causar... Sí, porque lo que pasaba antes es que te dejaba una mancha blanca al quitarte el tatuaje. Con este láser es más específico y no te causa la hipopigmentación. Y después de eso, las cicatrices. También disminuye lo que es la aparición de una cicatriz hipertrófica en el caso cuando te vas retirando el tatuaje, porque la piel siempre sufre, pero con este láser sufre menos, porque tiene un alto impacto y una gran selectividad por el color. Ahora, algo muy importante es que seguramente toda la gente que nos está viendo y está interesada, se debe estar preguntando en su casita, ¿será que este proceso de las sesiones es doloroso? Porque hay gente que dice, bueno, me dolió hacerme el tatuaje y se me va a doler mucho más quitarmelo, entonces prefiero dejármelo. De hecho, Karen, siempre se usa una anestesia tópica para entumecer lo que es el área. Porque el láser tiene que penetrar a la dermis y siempre traspasar un poco la piel, entonces hay una leve molestia. Como médicos, nosotros tratamos de hacer menos molesto el procedimiento, pues porque el paciente, así como se está observando, ¿verdad? Va a recibir un alto impacto de calor, bien localizado, pero va a sentir como una pequeña agujita, pues como cuando te lo realizaste, así, pero es pasajero. La recuperación se da más o menos en dos semanas y se tiene que esperar a veces hasta ocho semanas para hacer la siguiente sesión. Después de la última sesión. Ah, no. Entre sesiones es el tiempo estimado para que tengan que tener un reposo, ¿verdad? Sí, sí, pero la piel... Dos semanas entre sesión, ¿verdad? La piel se te puede recuperar hasta en dos semanas, en quince días, pero tenemos que esperar ocho semanas para hacer la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que el cuerpo vaya metabolizando la fragmentación que el láser hizo de ese color, entonces vas a ver que allí se ve como que totalmente desaparece, pero ahí hay una piel que está, la epidermis está quemada, entonces la ves blanca, pero con el pasar de los días comenzar de nuevo a ver la piel que va sanando y la coloración va quedando más pálida. Ese azulito va quedando más pálido y más pálido y más pálido cada vez que te vas realizando las sesiones, porque el cuerpo lo tiene que ir metabolizando. ¿Esto solamente aplica para colores negro y azul o también si alguien, digamos, que se aplicó algún tipo de color en lo que son los tatuajes, también aplica o es ya otro tipo de tratamiento? Esa es la ventaja con este láser, porque ya tiene la selectividad también para los colores amarillos, los naranjas, los púrpuras, o sea, toda la otra gama de colores. Cuando ya te hicieron un tatuaje más moderno y te lo querés quitar, entonces sí es posible con este láser. Ahora, mediante el proceso que vamos llevando en las sesiones, ¿cuáles son las recomendaciones para que el paciente se vaya cuidando su piel, etcétera? Se tiene que utilizar medicamentos secundarios para poder acelerar el proceso y que sea un poco menos molesto para él. De hecho, sí, hay que utilizar unas cremas para mejorar la cicatrización, para evitar lo que son las infecciones de la piel y también para... Y las contraindicaciones también. Sí, también para disminuir un poco lo que el dolor ardoroso que da por la quemadura que deja que es leve, pero algunas personas pues son un poco menos tolerantes al dolor. Entonces, hay que dar estos medicamentos cuando se hace el procedimiento. ¿Hay alguna contraindicación? Es decir, algo que no pueda ya sea comer o ingerir o alguna actividad física que debe evitar la persona durante el proceso de las sesiones. No, no hay contraindicaciones de ese tipo, pero si hay, por ejemplo, una persona que es diabética y está descompensada, entonces hay personas que tal vez sufrieron alguna cirugía y debajo del tatuaje, hay una prótesis metálica, no se puede hacer en ese tipo de personas. Entonces, sí hay ciertas contraindicaciones, pero ya van más que todo con el estado de salud que tiene que tener la persona. Ok, entonces la persona que esté interesada y que nos están viendo ahorita mismo las contraindicaciones, una persona diabética pues tendría que ver si valorarse, si realmente podría hacerse las sesiones, como lo estamos observando y también si hay otro tipo de indicación, primeramente lo recomendable sería antes de realizar la cita para poder iniciar las sesiones, es tener la visita con el doctor, ¿verdad? Que le va a realizar para ver su caso, porque yo siempre lo he dicho, cada caso es distinto, el cuerpo del ser humano es diferente y hay que valorar si realmente amerita y puede realizarse porque hay contraindicaciones como las que usted mencionaba, ¿no? Así es, siempre que los pacientes normalmente mandan primero la fotito para ver el tamaño y así preguntan por el precio, ¿verdad? Que es lo primero que quieren saber para poder ir a la consulta. Entonces, antes de hacer el procedimiento se le hace la historia clínica a la persona y se evalúa la condición de la piel. También si necesita hacerse exámenes de laboratorio para corroborar el estado de salud de esa persona y también se hace el examen físico porque si hay lesiones vasculares en ese lugar donde está el tatuaje, entonces se tiene que reevaluar con los especialistas la parte de dermatología, a veces el cardiovascular porque ya pueden haber otras lesiones dentro de ese mismo lugar del tatuaje. Ahora, me imagino que los que están viendo nos estarán preguntando, ¿qué pasa con el tiempo del tatuaje? Es decir, ¿cuándo es mucho más fácil retirarlo a través de este tratamiento y sesiones de láser? Ya sea que tenga 30 años el tatuaje o que digamos tenga un año porque tal vez sucede también que hay personas que se acaban de realizar un tatuaje y no les gustó cómo quedó el resultado, no les gustó el tatuaje, entonces deciden mejor retirárselo. ¿Es mucho más fácil retirarlo cuando tiene poco tiempo o cuando tiene ya más tiempo de haberse realizado? Fíjate Karen que ahí tiene que ver más que todo el artista que realizó el tatuaje. El tipo de materiales que utilizó. El tipo de tinta, el color, si el que lo hizo penetró a la misma profundidad, tiene más que todo que ver con eso, no tanto el tiempo, sino más bien si te lo hizo una persona que lo supo hacer, es más rápido quitarlo. Es más rápido quitarlo. Quiero que tomen en cuenta esto porque generalmente, bueno, a veces por cuestiones de costos optamos por lugares que sean un poco más económicos y al final pues cometemos un error, esto puede haber consecuencias en nuestro cuerpo. Pero así como doctora me gustaría que se dirija a los televidentes que tal vez están pensando en realizarse un tatuaje o han considerado en algún momento de su vida retirárselo cuando ya se lo hicieron para que les dé las recomendaciones de lo que pueden hacer, dónde pueden visitar, que deben tomar en cuenta, que deben ir a un lugar que tenga todas las condiciones saludables posibles y por supuesto, si en el momento que quieran retirar su tatuaje, que pueda ser la limitación también para que puedan hacerlo de la mejor manera y antes de ser la cita de las sesiones puedan valorarse primeramente con un médico para ver si son aptos para realizarse este tratamiento. De hecho, Karen, como estabas diciendo, una de las mejores recomendaciones que se le puede dar a la población es que siempre busquen lugares donde haya las condiciones higiénicas. Nosotros como médicos le decimos la sepsia y la antisepsia necesarios para hacer un buen procedimiento que sea hecho por un profesional. Si se van a realizar un tatuaje, si decidiste hacerte un tatuaje, pues mira las condiciones del lugar, si presta, si está limpio, si la persona que lo va a hacer tiene las manos limpias, las uñas limpias, si es una persona que tiene un buen aseo personal y para retirarte un tatuaje tienes que buscar una clínica. Yo he visto personas, Karen, que se han realizado tatuajes con lo que son los rayos de la bicicleta, las agujas que se hacían y se ponen la tinta china y se ponen ahí las iniciales. O sea, eso les puede provocar una infección y que gracias a Dios hay personas que todavía conservan las manos, conservan los dedos, porque puede hacerse una infección que puede llegar hasta el hueso y eso les puede provocar la pérdida de un miembro. Entonces, para hacerse un tatuaje tienen que ir a un lugar donde haya una buena higiene. Y para retirarse un tatuaje con láser o a veces hasta con cirugía, ¿verdad? Porque de hecho hay lugares donde ya no se puede utilizar el láser y tienen que hacerlo con cirugía, pues tienen que ir donde profesionales. Los números de teléfono los pusieron en pantalla para que puedan hacer sus consultas y con mucho gusto yo estoy para darles toda la información. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto haberla tenido acá con nosotros siempre para darnos toda esta información. Vamos con otro tema y es que llegó el momento de ganar muchos premios. Y Jennifer Magenta está más que lista para ganar recargas y muchos premios. Adelante.